Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Trisci, director del Departamento de Estudios de Capitaria. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la entrega de resultados en Estados Unidos y específicamente de las empresas tecnológicas. Ya vimos la primera entrega importante, que fue la de Netflix, que si bien es una compañía que sigue entregando resultados asombrosos, decepcionó. Y es esperable cuando las expectativas son tan elevadas respecto a muchas de estas empresas. Luego, esta semana, muy importante, hay que estar atento a lo que pasará con Tesla. Y todo este repunte que han tenido muchas empresas tecnológicas va de la mano con un índice de sorpresa económica en Estados Unidos que ha sido muy positivo también y que eso ha precisamente relajado la tensión en los mercados y ha impulsado de sobremanera a las empresas tecnológicas. Pero hay que tener en cuenta que cualquier tropiezo, cualquier indicador de los tres principales que se entregan en cada entrega de resultados, ya sea ingresos, proyecciones futuras o utilidades, cualquiera de uno de ellos que falle puede generar una corrección. Así que el mensaje principal de cara a los próximos días es que tengan cuidado. Hay que manejar muy bien el apalancamiento porque sabemos que si es que viene una entrega de resultados, vamos a tener una fuerte alza o una fuerte caída. Y por lo tanto, hay que protegerse respecto a esa posibilidad. Vamos a tener mucha volatilidad, muy atractivo siempre para todos los traders, sin duda, pero tomárselo con cuidado. Así que espero les guste esta columna, los invito a que la lean, que estén muy bien.